Perfecto, bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en la sesión del día de hoy al foro virtual, panel virtual de ciencia abierta que hemos organizado desde el SEVIER y el CENACID en colaboración para ustedes, quisiéramos brindar, o por favor, quisiéramos dar un agradecimiento a Robinson Zapata quien es el jefe del Departamento de Información Científica y Tecnológica y quien con su colaboración hemos organizado este espacio para compartir experiencias, para compartir también buenas prácticas que tanto instituciones como desde el mismo el SEVIER se están realizando para la promoción y el apoyo de la ciencia abierta actualmente. Nos acompañan un amplio panel, aproximadamente pues están cuatro panelistas el día de hoy que nos van a compartir sus experiencias y que nos van a poder desde su perspectiva ya sea institucional o desde la perspectiva de la editorial, brindarnos cuáles son aquellos objetivos, aquellas herramientas y también prácticas que están haciendo actualmente en sus instituciones y países. Me presento, muchas gracias por acompañarnos. Para las personas que se están conectando, yo estoy pendiente del chat para verificar que todo está funcionando bien, que me escuchan bien, que están viendo bien mi pantalla. Soy Tatiana Castro, soy su consultora de clientes para la región de Centroamérica y el Caribe. Un poco de mi experiencia, soy bibliotecaria, soy bibliotecóloga de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, apoyo la región de Centroamérica y el Caribe y junto con Ana García, que es la County Manager de la región, pues trabajamos para apoyarles a ustedes en lo que necesiten, ya sean actividades o también diferentes eventos que sean fructíferos para la investigación y para su comunidad académica. Vamos a empezar y vamos a dar inicio con unos breves acuerdos que me gustaría que revisáramos el día de hoy. Como ustedes saben y como venía en la invitación de esta sesión, por el momento después de que nuestros panelistas empiecen a brindar cada una de sus intervenciones, el chat va a permanecer deshabilitado. ¿Por qué va a permanecer deshabilitado? Ustedes van a encontrar en la parte inferior de Zoom una opción de preguntas y respuestas a las cuales ustedes van a poder diligenciar la información que nos quieran compartir, las preguntas que les quieran compartir a sus ponentes, para que así, en caso hipotético de que no podamos responder alguna de las preguntas, pues tengamos la oportunidad que en un correo de seguimiento brindemos respuestas a esas preguntas. Los invito a que hagan todas las preguntas que consideren necesarias, aprovechen este espacio, aprovechen a estos expertos que traemos el día de hoy para ustedes y hagan uso de la opción Q&A disponible en Zoom en la parte inferior. Como les comentaba al inicio de la sesión, esta sesión será grabada y será compartida con ustedes junto con las instrucciones de descarga del certificado de asistencia del día de hoy. Ese certificado de asistencia les va a llegar por medio de correo electrónico con el correo en el cual, con el cual, perdón, se registraron en la sesión del día de hoy. Una vez más, solo para verificar, voy a revisar el chat, quiero saber si me escuchan bien y quiero saber si ven bien mi pantalla. Creo que todos están viendo bien mi pantalla, todos están alzando bien la mano de que ya pueden visualizar. Entonces, agradezco el espacio y agradezco que nos acompañen el día de hoy. Perfecto. Entonces, al finalizar la sesión, les quiero también mostrar un par de herramientas que muy seguramente van a ser funcionales para ustedes. Les queremos mostrar alguna información que tenemos disponible desde el SEVIER en acceso abierto y con la cual ustedes se pueden ir el día de hoy. Son herramientas adicionales que nos gustaría compartir con ustedes. Entonces, ya sin más preámbulos y también dando la palabra a nuestros diferentes ponentes, me gustaría presentar a la persona que nos va a brindar la primera intervención del día de hoy. Estaba a ser a cargo de Dante Cid. Dante Cid hace parte del equipo del SEVIER y cuenta con una maestría en ciencias en inteligencia artificial por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Se graduó suma cum laude como ingeniero de computación por el Instituto Militar de Ingeniería de Brasil. Dante actualmente trabaja para el SEVIER. Bueno, su experiencia viene con el SEVIER desde el año 2002. Ha ocupado varios cargos como especialista en bibliotecas digitales, director regional de ventas y marketing. Adicionalmente ha sido director y gerente de ciencia y tecnología para América Latina representando el SEVIER. Adicionalmente hace parte de diferentes organizaciones representando también a la editorial. Algunas de estas asociaciones son la Asociación Brasileña de Editores, la Asociación Brasileña de Derechos de Autor, la Asociación Internacional de Editores, el Instituto Pro Libro para la Alfabetización, la Asociación para la Innovación Empresarial, el Grupo de Trabajo de Innovación de la Conferencia Nacional de Industrias del Brasil y el American Business Dialogue del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, dando este preámbulo, abro el micrófono y me gustaría que por favor, Dante, si puedes prender tu cámara para que las personas te conozcan y vamos a dar inicio con la presentación de Dante. Seguido de la presentación de Dante, vamos a, voy a presentar a cada uno de nuestros ponentes y bueno, pues la idea es que ustedes puedan, ya dejé de compartir mi pantalla, puedan ir compilando, les recuerdo compilen sus preguntas para que en la opción de preguntas y respuestas disponibles en Zoom, pues podamos ir registrando y podamos hacer al final el espacio con los ponentes. Muchísimas gracias, Dante, te cedo la palabra. Gracias, Tatiana. A parecer mi cámara sigue bloqueada. La del mudo. Ay, perdón, te mencionaba, no te preocupes, no sé si quieras compartir tu pantalla. Yo ya dejé de compartir la mía. No, yo puedo compartir, pero sin cámara, así es. Ah, ok, déjenme. Mi cámara informa que the host has stopped my camera. Creo que ya puedes, por favor, me confirmas. Ahí está. Perfecto, muchísimas gracias, Dante. Gracias a ti, Tatiana, me escucha bien. Te escucho perfecto. Muy buenos días a todos. Que gusto enorme estar acá con ustedes para hablar de un tema tan importante como la ciencia abierta. Mi saludo desde Brasil y por eso, perdón por mi español que no es tan lejos de perfecto. Pero si tiene cualquier dificultad de escucharme o de mirar a la pantalla, por favor, avise a Tatiana, ya me dejará saber. Bien, la ciencia abierta no hay una definición simple, única. Por eso en el CIVIR nosotros utilizamos el concepto de que la ciencia abierta es hacer la ciencia siempre más inclusiva, colaborativa y transparente. Y esto lo hacemos a través de varias soluciones, plataformas que aquí ustedes ven ilustradas, algunas de las cuales vamos a mencionar acerca de ese a lo largo de la presentación. Pero sigue más importante, como más importante aspecto de la ciencia abierta, el acceso abierto al texto completo de los artículos científicos. Y más recién, igual de los de libros también. Y por eso me gusta siempre empezar mostrando la situación actual de distribución de los varios modelos de publicación. Aquí en el gráfico ustedes pueden perceber que el modelo que más crece, más fuertemente crece, es el modelo GOLD. Aquí ustedes ven el azul un poco más claro. El azul más claro es el modelo tradicional de suscripción, es decir, el científico no paga para publicar, el que va a pagar es el lector que va a acceder, o quiere acceder al contenido. Sigue como el modelo más predominante en términos de cantidad, pero se percibe que ya no crece en igual proporción que los demás modelos. Entonces, como les comentaba, enseguida viene el modelo de publicación GOLD, que se publica en revistas netamente GOLD, a seguir el artículo GOLD que se publica en revistas subsidiadas, revistas diamante, que es el modelo típico que tenemos en América Latina, que se encuentra en Cielo, Redalic, etc. Y, finalmente, aquí en azul más oscuro, artículos GOLD publicados en revistas híbridas. Hablando de híbridas, es importante llegar al punto de que América Latina ha sido pionera en el tema de acceso abierto, y sigue en la delantera de varias iniciativas con sus modelos diamante de publicación y las importantes y varias plataformas de difusión de estos artículos, como Cielo, la referencia para los repositorios, repositorios importantes como el propio Isila de la CENACYT de Panamá. Pero no es lo que pasa en todo el mundo, porque cada país o cada región del mundo tiene distintas políticas o contextos especiales en su ecosistema local o nacional o regional de publicación. Por eso, la forma predominante de publicación en cada región o país depende de estos varios actores que se encuentran involucrados en el ecosistema de publicación científica, que son las agencias de financiación, las propias instituciones donde se encuentran afiliados los científicos, los científicos, propiamente dicho, los editoriales, claro, los gobiernos y los lectores de la ciencia. Y por tal dependencia de tantos distintos actores es que vemos en el mundo varias situaciones que no tienen convergencia en una sola solución. Ustedes perciben que en Europa hay un fuerte push, una fuerte intención de hacer todo publicado en el modelo GOAT, mientras en las demás regiones del mundo no hay tal tendencia o política definida por opción explícita de la publicación. Como lo comentaba, claro, en Latinoamérica y también en países como China hay una tendencia de la publicación en este modelo diamante de revistas que son conducidas por los propios académicos sin cargo adicional por esta gestión de las revistas, por eso no hay cargo para el autor ni hay cargo para el lector. Y en los varios países siguen las varias opciones. En América del Norte, por ejemplo, aún sigue muy fuerte la opción por el modelo de sustitución con acceso abierto en el modelo verde. Y por tal distinción entre los varios modelos prevalentes en las regiones es que aún seguimos con la necesidad de tener las revistas híbridas, que son las revistas que aceptan tanto publicaciones en el modelo GOAT como publicaciones en el modelo tradicional de suscripción. Porque el mismo título de revista que va a servir la comunidad científica de Europa va a servir la comunidad científica de América, de Asia, entonces no es posible para muchas de las revistas cambiar totalmente a un solo modelo debido a estas distintas políticas en los varios países. Por eso la existencia aún de las híbridas que sigue con tanta controversia. Hablando de estos modelos y hablamos de Europa y su intención de convertir todo a su gozo, quisiera compartir con ustedes aquí este grafo que demuestra el estado actual de publicación en los varios modelos específicos para países en Europa. Y vemos acá que primordialmente tenemos ahí algo entre 20 y 30% de presencia de artículos en acceso abierto en los países de Europa con un fuerte crecimiento actual. Pero como comentábamos acerca de América Latina, ustedes perceben acá con los datos de Panamá, por ejemplo, tomando solamente los últimos cinco años de publicación, con 3.570 documentos publicados por autores afiliados en universidades o institutos de Panamá, que unos 60% de este contenido ya se encuentra en acceso abierto. Es decir, y este cuadro vemos prácticamente en toda América Latina, algo entre 40 y 60% de publicación en acceso abierto, demostrando que tenemos un avance muy más significativo que en Europa en ese sentido. Por eso no hay justificativa en la preocupación tan fuerte en Latinoamérica de movernos hacia la ciencia abierta, porque ya lo que está sobre todo es una realidad que siempre ha existido en la región. Es necesario, claro, una atención acerca de qué políticas deberíamos elaborar en la región para garantizar que siga siendo prevalente el modelo de acceso abierto en las publicaciones regionales. En ese día tenemos una trayectoria que en los últimos 19 años da varias iniciativas para hacer y ajustar nuestra jornada hacia la ciencia abierta, empezando desde hace casi 20 años atrás, Research for Life, acceso para las comunidades que no tenían condiciones de acceso en el modelo tradicional de suscripción, enseguida con varias evoluciones del modelo de Green, de permisiones para repositorios, indexación de contenidos en acceso abierto. Y ahí seguimos hoy, por ejemplo, con nuestras más nuevas plataformas, como el Coop, el Science Direct, haciendo un esfuerzo para hacer lo más visible posible el contenido que se encuentra en acceso abierto, haciendo las indicaciones, las ligas, las etiquetas aquí, los labels de nuestras publicaciones, con una exhibición muy destacada de qué se encuentra en acceso abierto. Y para tal, para hacer, por ejemplo, en Scopus, nuestra más larga base de indexación de abstractos, hacemos asociaciones como plataformas como Impact Story y Paywall para garantizar que exhibimos lo máximo del contenido buscado que se encuentre de acceso abierto en alguna fuente alrededor del mundo. Y otras iniciativas como el ShareLinks, que pocos conocen, es que permite a los autores que publican con el Servir que durante 50 días desde su publicación puede compartir su publicación con quien quiera. Es decir, durante 50 días todo el mundo tendrá acceso abierto a través de esta liga que es proveída al autor, que puede distribuirla a toda su red de contactos para acceso sin costo a su reciente publicación. Y hemos tenido millones de accesos en esta modalidad, pero aún sigue un bajo conocimiento, así que quisiera pedirle a ustedes que divulguen en sus comunidades ShareLinks, que permite 50 días de acceso sin costo al contenido publicado con ese libro. Pero la ciencia abierta, como comentabas, aunque el acceso abierto al texto completo sigue el más importante aspecto, la ciencia abierta sí tiene otros aspectos importantísimos, como los datos abiertos, como los métodos, los softwares de uso para la publicación científica. Y particularmente en los datos, aún tenemos en América Latina un largo espacio a caminar, que tenemos que evolucionar políticas para preservación de los datos, que son la preocupación más importante en este momento en Estados Unidos, por ejemplo, que es cómo garantizar que los datos generados por ciencia previa puedan seguir utilizables por futuras investigaciones científicas, que no se tenga que rehacer toda la generación de datos una vez que ya se encuentran realizados previamente. Y tenemos otras iniciativas de acceso emergencial, como acceso a los enfermos, que nada más envían un e-mail a esta liga y en un día se encuentran libres de acceso a su contenido para su enfermedad escolar, aunque no tenga condiciones de cumplir con el acceso por algún motivo. Acceso emergencial en ocasiones como la actual de la pandemia, de la COVID, en que todo el contenido referente a este tema se encuentra de libre acceso. Acceso a los periodistas, para garantizar que como en los días actuales se tenga el máximo de divulgación acerca de la ciencia en los diarios y revistas internacionales de largo público, tenemos acceso a, como les comentaba, de Research for Life, somos socios fundadores de esta iniciativa junto a las Naciones Unidas para garantizar que países que tengan por debajo de un nivel promedio mínimo de ingreso puedan tener acceso sin costo, principalmente a publicaciones del área de salud. Y finalmente, vemos como parte de la ciencia abierta algo muy importante que es la redefinición de las métricas que son utilizadas para evaluación de la ciencia. Un aspecto fundamental para el cambio hacia la ciencia abierta es el cambio de la forma como se hacen las métricas de performance de los científicos. Y por eso nuestro pedido para que se consideren métricas alternativas y varias métricas, un conjunto de métricas, no solamente una métrica, en el momento de evaluar la publicación científica. Porque hoy la tecnología sí nos permite ir más allá del patrón de impacto, de no detenernos en una sola métrica del nivel de la revista. Si hoy la tecnología nos permite evaluar el nivel de artículo, de autor, de la propia revista, de la universidad, del país, no es necesario hoy restringirse a una métrica solo en el título de la revista. También tenemos muchas más informaciones. Les invito a conocer a los de Bia Panac para que ustedes puedan checar todo lo último acerca de la ciencia abierta. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes. Miro adelante por sus preguntas. Gracias, Tatiana. Muchas gracias, Dante, por compartirnos esta información. Llevamos un par de preguntas en nuestro panel de preguntas y respuestas. Sin embargo, vamos a dejar estas preguntas para el final de las presentaciones. Así todos nuestros ponentes pueden participar y dar su opinión sobre lo que nos comentan las personas en la opción de preguntas y respuestas. Les recuerdo, por favor, si tienen alguna duda, algo que quieran compartir con los panelistas, por favor, hagan uso de esta opción y así nosotros vamos a poder atender esta información al finalizar las presentaciones. Ahora nos acompaña la doctora Virginia Torres. La doctora Virginia cuenta con un doctorado en psiquiatría, mención en neurociencia cognitiva por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Cuenta adicionalmente con un postdoctorado realizado en la Universidad Autónoma de Barcelona con colaboración en Alemania y Francia. Actualmente, la doctora Virginia es directora de investigación de la Universidad Católica Santa María de la Antigua, investigadora asociada del CENIX y miembro del Sistema Nacional de Investigación de Panamá, donde ha estado desarrollando investigaciones en el contexto de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, como por ejemplo temáticas de buena salud, bienestar, educación de calidad, igualdad de género, que es supremamente importante, paz, justicia e instituciones con el fin de estudiar el comportamiento social por la llegada del COVID. Este tema es muy interesante, pero adicionalmente ella, y algo que es importante resaltar, se desempeña como editora para la revista de investigación y pensamiento crítico de la USMA, y es actualmente editora invitada en Frontiers para temas de COVID-19. Entonces, con esa presentación y agradeciendo el apoyo y su asistencia, doctora Virginia, no sé si nos escucha y si nos ve bien. Permítame un segundo, ya le doy también la posibilidad de, creo que ya va a poder activarse. A ver, listo, ya puedo activar. Muchísimas gracias. Sí, por favor. Muchísimas gracias. Un segundo. ¿Me escuchas bien? Sí, escuchamos bien. Perfecto. Pues, muchísimas gracias por esta invitación, para hablar sobre ciencia abierta y lo que estamos haciendo en Panamá. Como muy bien, somos de la Universidad Católica Santa María la Antigua, y voy a explicar un poco de nuestra experiencia y cómo han sido nuestros cambios a nivel sobre ciencia abierta. Para hablar un poco en general sobre el tema de la ciencia abierta, como muy bien comentaba Dante, la ciencia abierta entra como una forma de eliminar cualquier tipo de barrera que existe a nivel de tecnología y ciencia para buscar contextos más de igualdad y de inclusión. Ocurre que surgen diversos tipos de perspectivas, de conexiones, desde el 2002 hasta la actualidad, y se marca lo que se denomina la ruta verde a nivel de vinculación o de apertura de todo el conocimiento científico. Y esto se une y es vinculante a los repositores institucionales, y es lo que yo vengo a hablar en este momento, sobre nuestro repositorio institucional y cómo nuestra revista, a nivel que es de ciencia abierta, hemos podido y poco a poco estamos abriendo ese compás para tener mayor cobertura. En el caso de nuestra historia, como USMA, la USMA tiene 56 años de estar fundada. Durante todo ese tiempo, la universidad ha tenido una excelente trayectoria a nivel de generación de conocimiento. ¿Qué ocurre? Que esta generación de conocimiento también tenemos que cambiar la forma de divulgación, porque no es lo mismo de hace 50 años que todo era en base de papel. Ahora, como la tecnología ha avanzado muy deprisa y tenemos que hacer uso de esas nuevas tecnologías para tener mayor alcance a toda la población y a toda la sociedad. Planteamos una colaboración, en este caso, de crear Speiro. Speiro es nuestro repositorio que surge en el 2019 con el propósito básico de ciencia abierta o de acceso abierto. Pero para crear Speiro, y es una de las cosas que nos gusta, es que surge también en procesos de colaboración de ayuda interinstitucional, ya sea colaboración de nuestra directora de informática de la vicerrectoría, Karen Carles, en colaboración con personal de la UTP, de la Universidad de Panamá, de SENACIP, conjunto con el repositorio de Priscila, capacitación del personal de biblioteca de informática, para ver cómo eran los pasos que teníamos que dar para poder seguir adelante en la constitución de este repositorio. Surge el proceso de una comisión designada por la vicerrectoría, donde hay cuerpo de gente del área de investigación, de biblioteca, del área de informática, pero hemos dado un paso a un año que es crear políticas, una política del uso del repositorio y el uso del acceso abierto, que fue aprobado en Consejo Académico ahora en el 2021. Ese paso es sumamente importante, como comentaban hace un momento, de tener políticas de cómo debemos nosotros aperturar ese conocimiento, esa información, y cómo debemos brindar la información a la sociedad. A través de eso, también es importante que el hecho de la llegada del COVID-19 en el año 2020 hace como un cambio de lo que veníamos haciendo en el 2019 a la actualidad. Y ese cambio es evidente porque, por lo menos UNESCO en el 2020, establece que es importante que se debe colocar la puesta en marcha de toda la apertura del conocimiento y el apoyo entre los países. La movilidad de los resultados, ya sea investigativos, educativos, de investigación. Y fortalecer los vínculos de investigación y que impacten en las decisiones políticas. Y creo que eso ha sido un punto muy importante porque vemos cómo la ciencia, a través, puede generar evidencia y puede crear o impactar directamente en las decisiones, en los tomadores de decisiones, para poder tener una mejor sociedad. Y una frase que ellos mencionaron en ese momento, que la apertura de la ciencia a la sociedad, incluso cuando las fronteras estén cerradas. La ciencia no se detiene y por eso es una gran herramienta el hecho de que la ciencia sea abierta. Como les decía, la llegada del COVID hizo un cambio completo en nuestra ruta. Y cómo tiene que ser nuestra ruta y la que hemos planteado a partir del 2021. Primero, era fortalecer nuestro repositorio. Que nuestro repositorio es el enlace completo de lo que sería el Open Access. Y ese repositorio teníamos que buscar las formas de ser más fáciles, de buscar la manera de irlo alimentando. Porque es un repositorio que es un recolector. Entonces, aplicamos a convocatorias, decidimos actualizar nuestras políticas de investigación, nuestros reglamentos de tesis, donde podíamos incluir el apartado de, en este caso, de Open Access dentro de nuestras políticas. Porque buscábamos básicamente que teníamos que tener el norte, o teníamos que tener el norte, que la apertura de la ciencia, la ciencia es para todos. Y tenemos dos convenios, por lo menos, tenemos un convenio con UNESCO, donde básicamente es trabajar todo el proceso de educación, sociedad y políticas públicas. Pero lo que se busca es que esas investigaciones, que en este caso es el área de sostenibilidad, tienen que impactar, que tienen que generar discusión y generar directamente la creación de nuevas políticas públicas. Así mismo, con la colaboración del ABC de la CENACIP, que es el que lleva, en este caso, la CENACIP, hemos tenido un acompañamiento directo de cómo son los primeros pasos que tenemos que generar para mantener un repositorio que tenga una apertura. En esta nueva ruta, también hemos ido vinculando lo que sería a toda la comunidad educativa. Y cómo lo hemos hecho, a través de cursos, eventos, programas, brindándoles la opción de que hay software, programas, que son a través de acceso abierto y cómo podemos irnos modernizando. El hecho de la pandemia hizo un cambio de los eventos de presenciales a la virtualidad. Y eso también nos ha traído ventaja, porque hemos tenido mayor cobertura en la llegada a nuestra comunidad educativa. La USMA, en este caso, tiene presencia a nivel nacional y era una de las formas que nos ha brindado esa apertura de llegar en tiempo. Porque a veces, uno de los grandes problemas es el tema de la movilización. Pero cuando esa movilización, tú la, es decir, la combates, en este caso, con la virtualidad. Puedes tener gente de diferentes partes de la región o, en este caso, del país conectados para ver o aprender ese tipo de programas y tener esa oportunidad. Con las políticas de investigación que se han actualizado ahora este 2021, donde uno de los ejes también es el trabajar el tema de la propiedad intelectual, el tema del acceso abierto, pero básicamente que se acorde a nuestra realidad social. Porque no podemos tener unas políticas de investigación, unas políticas de acceso abierto alejadas a lo que es nuestra realidad de país. Entonces, esta realidad está impulsada al acceso a todo lo que sería el interior del país y colaboración abierta, en este caso, sobre políticas, sobre investigación, sobre ODS, proyectos, guías de buenas prácticas. Donde hemos desarrollado guías de buenas prácticas que están de acceso abierto. Tenemos colaboración con la Universidad de Londres y todo a través de Working Paper para tener ese conocimiento para generar conocimiento. Porque el conocimiento muchas veces se queda en el contexto académico. Y la idea es que no se quede netamente en el contexto académico, sino que ese conocimiento pueda llegar a la sociedad y que pueda generar, en este caso, un punto de ayuda de poder buscar soluciones. Y les voy a dar unos ejemplos sobre lo que hemos dado en estos pasos sobre la apertura del acceso abierto. Como muy bien saben, el tema del COVID nos tocó a todos, pero también como investigadores también teníamos que hacer algo. Y una de las cosas que este trabajo nos enorgullece es que es un trabajo que está disponible a nivel de apertura de Open Access a través de la plataforma de ABC, que es una iniciativa que, en este caso, en ese momento trabajó Robinson Zapata, sobre de que toda la comunicación, todos los archivos que se daban o investigaciones sobre el país se colocaran allí para que tanto investigadores, tomadores de decisiones, sociedad, tuviera acceso a lo que la gente o los investigadores estaban haciendo y cómo podíamos utilizarlo. Este trabajo, que se llama La elección social del COVID-19 y sus nuevos retos, es un e-book, y es un trabajo que se incorporaron 10 investigadores, 10 investigadores de diferentes instituciones, tanto de Panamá como fuera de Panamá. Y es un trabajo que involucró a diferentes áreas del conocimiento. Y una de las cosas que teníamos en común era que teníamos que poner el trabajo a disposición, que tenía que ser accesible y abierto, y en un lenguaje que las personas podían, en este caso, leerlo y poderlo entender. Este trabajo nos marca un antes y un después de cómo nosotros teníamos que generar el conocimiento científico. Por lo menos, en general, los trabajos de investigación y de la revista, en este caso, que es la que yo estoy llevando, la revista es de acceso abierto. Y es una revista que poco a poco ha ido creciendo porque es una revista universitaria para que tener mayor cobertura o mayor acceso a nivel de otras plataformas. Ese punto de tener la accesibilidad de la ciencia abierta hace que tengamos mejores soluciones en distintos problemas de la sociedad. Hoy en día, existen diversos tipos de problemas que podemos solucionarlos por determinadas áreas del conocimiento. Pero cuando las áreas del conocimiento se unen, nuestras soluciones son más eficaces y son más directas y eficientes en la búsqueda de la equidad y la igualdad. Cuando generamos conocimiento, ese conocimiento no se detiene. Pero tenemos que quitar siempre esas barreras que detienen a ese conocimiento. Y una de las cosas que ha aperturado que eliminemos esas barreras es el tema del acceso abierto. Cuando las instituciones o organizaciones se unen, en el caso de Panamá hemos visto un movimiento en positivo de instituciones, investigadores para buscar un punto en común en trabajo sobre y eliminar todo proceso de desigualdad. Entonces, algo que ha hecho y lo mencionaron hace un momento Latinoamérica es, tiene mucha apertura a nivel de ciencia abierta. Pero es importante que sigamos progresando y avanzando porque a veces los investigadores tenemos como un concepto de dónde se puede publicar ya sea por el impact factor y otras condiciones. Pero también es importante como todas estas herramientas que estaban comentando hace un momento de que podemos hacer incidencia que podemos llegar a la población a través de este tipo de apertura. Y segundo, que es calidad de la investigación. Hay evidencia científica y es de calidad. Y entonces es importante ver todas estas fortalezas y todos estos vínculos que puede hacer la ciencia para las tomadores de decisiones en este caso porque la ciencia o en este caso el conocimiento no puede quedar en un contexto académico. Debe salir del contexto académico para buscar soluciones. Cuando hablamos de que lograr conectar el conocimiento científico, esa conexión del conocimiento científico es directamente con la sociedad, es directamente con los tomadores de decisiones, de crear mejores políticas públicas, pero para tener ese acceso tenemos que tener la apertura de lo que se denomina ciencia abierta o el open access. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias doctora Virginia. Este tipo de información, conocer las experiencias, también la posibilidad de identificar las diferentes iniciativas que instituciones grandes como en el caso de su universidad están realizando. Es importante, ya vamos a ver algunas de las preguntas que están ahorita en nuestro panel, pero van a ser inspiración, pero adicionalmente un paso a seguir para aquellas instituciones que están comenzando en la implementación tanto de repositorios como de herramientas para la promoción del acceso abierto en sus instituciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Con nuestro siguiente panelista, en este caso, y también muy ligado de la parte editorial, de la parte de la experiencia de la promoción del acceso abierto a nivel institucional, nos acompaña el doctor Alfredo Morales Roa. Él es director editorial de ediciones Unisalle de la Universidad de la Salle de Colombia. Él viene el día de hoy y con su experiencia en una maestría lingüística del Instituto Cari Cuervo y una licenciatura en filología e idiomas, su especialidad en alemán de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con experiencia en cienciometría, que muy seguramente nos va a ayudar para dar respuesta a algunas de las preguntas que por ahí vimos relacionadas a métricas, como servicio para bibliotecas universitarias. Y desde 2018 se ha desempeñado como director de prensa universitaria de las ediciones Unisalle. Hasta marzo de 2021 fue secretario general de la Asociación Colombiana de Prensas Universitarias y sus intereses académicos son la lingüística e informática y la lexicografía. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, maestro doctor Alfredo. Permítame un segundo, ya le habilito la parte también de el video. Creo que ya lo puede activar. Sí. Muchísimas gracias. ¿Ya me puedes ver? Sí. Ya lo puedo ver. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo escuchamos también muy bien. Y bueno, doctor, pues les cedo la palabra y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, gracias Tatiana. Un saludo muy especial a usted, al equipo de Elsevier, a todos los panelistas. Y también un saludo muy especial a todos los asistentes, deseándoles lo mejor por su salud y bienestar en estos tiempos tan difíciles. Permítanme, voy a compartir mi pantalla. Gracias. 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 Bueno, no me deja compartir. Ay, permítame un segundo, John. En la parte inferior, en Share Screen, ¿no le permite? Ya, 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 ya lo tengo. Perfecto. Muy bien, ¿ya la pueden ver? Está cargando. Está cargando la pantalla. No podemos verlo. No sé si quiera volver a intentar, por favor, doctor. Perfecto, ya podemos ver su pantalla. Listo, entonces, bueno, entonces, muchas gracias. Bueno, ya perdimos unos 30 segundos, vamos a avanzar. Yo quisiera hablarles sobre Ediciones Unisalle y el repositorio institucional Ciencia Unisalle. En nuestro caso, la Universidad de la Salle, el repositorio institucional está adscrito a la editorial universitaria. Entonces, quisiera compartir algunas de nuestras experiencias y nuestra apuesta por el acceso abierto. Hablaré acerca de la universidad, el contexto del acceso abierto en Colombia, muy brevemente, luego hablaré específicamente de algunos aspectos técnicos específicos de ediciones de ciencia Unisalle, repositorio, cómo estamos trabajando en temas de ciencia abierta, qué es el valor agregado, lo que es propio, lo que nosotros consideramos propio de nuestra universidad y de nuestro repositorio, al aresor de nuestras colecciones simétricas y luego haría un énfasis en los libros en acceso abierto. La universidad de la Salle fue fundada en el año 64, 1964, es una universidad católica de inspiración lazayista, es decir, la inspiración de San Juan Bautista de la Salle, es una universidad considerada de alta calidad según el Consejo Nacional de Acreditación y esto que viene es muy importante porque lo retomaremos adelante. Su misión es promover la dignidad, el desarrollo integral de la persona, la transformación de la sociedad, la promoción de la cultura y la búsqueda del sentido de la verdad. Entonces, en este sentido ya podemos hablar que nuestra apuesta por el acceso abierto tiene que ver con el cumplimiento de la misión institucional de la universidad. Un breve panorama de lo que es la ciencia abierta en Colombia, la ciencia abierta en Colombia, pues al igual que en Latinoamérica, tiene un fuerte componente en revistas científicas, ya lo mencionaba anteriormente Dante, implementamos el modelo de Diamond Open Access, que es una variación del modelo Gold. Tenemos un índice nacional de revistas que se conoce como Publindex y también tenemos aspiraciones a temas de indexación regional, plataformas como Cielo, Redalí, entre otras. Ese es el componente de revistas. En cuanto a repositorios institucionales, trabajamos en Open Access y estamos trabajando con la red colombiana de información científica Red Call, que es el nodo Colombia para la integración de los repositorios institucionales. También se trabaja mucho ahora la liberación de contenidos de libros y de capítulos de libros y se maneja, como es de conocimiento en la región, software de acceso abierto, pues OJS para las revistas y OJS para repositorios. Nosotros trabajamos con Digital Commons, que es otra plataforma de repositorios institucionales que aúna OJS y DSpace y hay especificaciones técnicas y políticas nacionales que también seguimos. Esta es una breve mirada a lo que es nuestro repositorio institucional. Ustedes lo pueden ver. Pueden entrar a ciencia.lasalle.com cuando ustedes lo deseen. Ahora bien, ¿cuáles son las características de nuestro repositorio institucional ciencia.lasalle? En cuanto al acceso abierto, lo que nosotros deseábamos en cuanto a los temas de gobernanza del repositorio institucional, tenemos la necesidad de aunar toda la producción académica y científica de la institución en un solo lugar. Normalmente, las universidades cuentan con una plataforma para las revistas, otra plataforma para las tesis y trabajos de grado, otras plataformas que aquellas que están implementando datos para la investigación, entonces requieren de una tercera plataforma, y lo que se hace en las páginas de biblioteca o la biblioteca digital es presentar y brindar acceso a las distintas plataformas de la institución. Nosotros queríamos integrar todo en una sola plataforma, y en ese sentido encontramos decidimos que nuestro repositor institucional presentará tanto revistas como tesis y otro tipo de tipologías documentales. También el servicio, nuestro repositor institucional debía presentar servicios distintos más allá de lo que es albergar la producción, entonces queríamos ofrecer y buscar nuevas formas de llevar la información en acceso abierto a los distintos usuarios. necesitamos temas de visibilidad, de almacenamiento bueno, y bueno, estas son ya características propias de nuestro repositorio. Ahora bien, en cuanto a ciencia abierta, es importante decir que en primer lugar nuestro repositor institucional buscamos cumplir con los principios FAIR para los metadatos, entonces venimos trabajando en temas de implementación. primero, los metadatos deben ser encontrables, esto lo hacemos porque hemos trabajado en implementar identificadores persistentes y metadata enriquecida, nosotros llevamos más de cinco años haciendo una purificación y enriquecimiento continuo de los metadatos, es un repositorio que tiene más de 30.000 registros, es más de 30.000 documentos y cada documento hemos revisado su metadata acorde con estándares internacionales y la hemos enriquecido. Los metadatos los hacemos accesibles, trabajamos en protocolo SOAI, es decir, somos muy cuidadosos con el protocolo, nuestro repositorio tiene además el formato Dublin Core Qualified que es un estándar, digamos, lo que garantiza una mayor cualidad en los metadatos y por supuesto trabajamos porque la metadata siempre está abierta. Evidentemente los repositorios institucionales, ustedes lo saben muy bien, hay material que tiene un embargo pero pues siempre garantizamos que la metadata esté abierta. La interoperabilidad y este otro principio lo garantizamos mediante el uso de vocabularios controlados y estos metadatos son reutilizables porque aplicamos estándares y uso de licencias y en este sentido hemos sido cuidadosos en generar esas dinámicas no solamente para que las personas accedan a la información sino también para que ellos comprendan estos temas de propiedad intelectual como es el uso de las licencias Creative Commons entre otros aspectos de propiedad intelectual. Digamos que esto en cuanto a los principios FEDR pero también hay unos aspectos muy importantes de gobernanza institucional deseo señalar estos tres la ciencia abierta para que sea realmente efectiva y no sea un buen deseo para aplicar para que la institución pueda permearse o la ciencia abierta pueda entrar y ser parte de los procesos institucionales es muy importante que los temas relacionados con ciencia abierta pertenezcan o estén implementados en el plan institucional de desarrollo ignoro como lo llaman en las instituciones en Panamá pero el plan institucional de desarrollo es el documento estratégico por el cual se guía la universidad cada cinco años entonces es muy importante que estos temas de ciencia abierta entren en la estrategia de la universidad en su todo también es muy importante garantizar que los principios de ciencia abierta estén garantizados por el sistema de gestión de calidad es decir que los aspectos de técnicos de metadata de interoperabilidad etcétera de ser reutilizables etcétera estén anclados a los procesos que el sistema de gestión de calidad de la institución implica con eso se garantiza digamoslo nosotros tenemos una CONTEG es la institución nacional que trata acerca del acceso abierto perdón de los de los temas de calidad en Colombia y tanto la editorial universitaria como los procesos de biblioteca están avalados y tienen el sello de calidad nacional y aquí en este punto está también considerada la ciencia abierta ahora bien el trabajo con universidad académica es muy importante con los profesores y estudiantes en este sentido nosotros hemos trabajado en posicionar la marca de ciencia unisayo como el nombre del repositorio y pues uno puede decir que de pronto los estudiantes no sepan que es un repositor institucional porque hay que considerar eso dentro de una institución no todos lo saben pero si es importante decir que si se le pregunta a alguien en la universidad ¿sabe qué es ciencia unisayo? la gran mayoría de las personas de la universidad saben qué es y saben cómo acceder y saben para qué sirve entonces muchas veces nosotros nos quedamos en aspectos técnicos de lo que es nuestro quehacer y utilizamos un vocabulario muy técnico el repositorio el sistema JS pero los usuarios pueda que no lo sepan al mismo nivel que nosotros entonces en ese sentido es muy importante trabajar por el posicionamiento de la marca el nombre del repositorio institucional al interior de la comunidad nuestro valor agregado yo creo que uno de los los grandes aspectos que contribuimos es nuestro plan de colecciones como lo mencionaba toda la producción académica y científica en un solo lugar pero eso se ha reflejado por una parte ediciones unisayo voy a hablar de los libros ahorita pero también en Scopus nosotros tenemos interoperabilidad con Scopus de tal manera que nuestro repositorio llama toda la producción de la universidad registrada o indexada en Scopus la podemos consultar desde el repositorio institucional y esto es esto es interesante porque nos permite romper brechas que se dan en cuanto a temas de acceso abierto por ejemplo cuando se habla es hay una diferencia de conocimiento creemos que el repositorio institucional llama solamente la información de tesis y trabajos de grado pero también esta alta producción institucional indexada también la podemos consultar a través del repositorio las áreas temáticas estratégicas esto es un proyecto muy interesante que estamos desarrollando bueno perdón pero es que estoy hoy estoy malo de la voz las áreas temáticas estratégicas consisten en una reflexión que hace el repositorio institucional de buscar aquellos contenidos que puedan servir para la coyuntura nacional por ejemplo nosotros hemos considerado un área temática estratégica los temas de protesta social que están enfrentando actualmente nuestros ciudadanos en el país otra área temática estratégica son los objetivos de desarrollo sostenible entonces nosotros estamos haciendo la revisión de nuestros contenidos de ciencia unisalle estamos haciendo una curaduría de las colecciones y estamos llevando esos documentos para que los usuarios puedan tener un mayor acceso muchas veces los usuarios del repositorio o de los sistemas de información académica científica de la institución no tienen el alto nivel de consulta a través de una búsqueda una ecuación de búsqueda bien desarrollada entonces nosotros buscamos que estos contenidos curados encontrar otros modos de llevarlos también tenemos otra información como de museo etcétera y el otro punto de valor agregado muy interesante quisiera recetar es el aspecto de las métricas la ciencia abierta no es solamente un aspecto relacionado con ofrecer información en acceso abierto tiene un gran sentido cuando nosotros podemos implementar métricas para hacer ese seguimiento y el impacto del acceso abierto entonces nosotros tenemos un dashboard que nos permite hacer seguimiento uso estratégico la información de las métricas nos sirven para analizar estratégicamente la información nos permite buscar nuevos contactos buscar pares evaluadores por ejemplo para las revistas científicas y también estamos trabajando un aspecto muy importante de la comprensión de las métricas entonces en este sentido esto que les voy a mostrar ahorita este es un mapa de las descargas nosotros podemos hacer seguimiento de las descargas que tiene nuestro repositorio y esto nos sirve para pues distintos temas estratégicos ahora bien también implementamos y hacemos seguimiento utilizamos las métricas alternativas y también hacemos bueno ustedes observar aquí hay un resumen de las de las métricas es importante que además de recabar métricas se pueda hacer un uso adecuado de estas métricas entonces nosotros trabajamos para que los administradores los administradores de colecciones los editores de revistas los autores y los distintos administrativos de la institución sepan cuáles son las métricas cuál es el impacto que tienen los documentos y que esta información le sirva para la toma de distintas decisiones ya voy a terminar bueno aquí un ejemplo y quisiera terminar con los libros en acceso abierto para una editorial universitaria el tema del acceso abierto es un tema crítico en qué sentido en que una editorial universitaria maneja una tensión tiene que trabajar por una parte aspectos comerciales es decir una editorial universitaria vende libros y al vender libros se convierte en una unidad de negocio y tiene que registrar unos ingresos para la institución es una editorial como tal pero también hay otro aspecto la otra parte de la balanza es que una editorial universitaria tiene que cumplir con una misión y es la democratización del conocimiento entonces en este sentido nosotros consideramos que el aspecto del acceso abierto es muy importante porque por una parte por una parte debemos llevar esos contenidos el hecho de que una editorial sea comercial pero al ser universitaria no debe significar que haya barreras para que los usuarios las personas interesadas los académicos los investigadores tengan acceso a la información entonces es por eso que en la editorial nosotros decidimos liberar las colecciones de libros liberar en acceso abierto los libros que cumplen la misión institucional de la universidad que era lo que mencionaba al inicio de mi presentación aquí hay simplemente un resumen de lo que ha sido el impacto nosotros pues como lo mencionaba tenemos el aspecto de las métricas muy bien controlado ustedes pueden ver digámoslo aquí abril de 2020 cuando inició el tema del COVID también hicimos la apuesta por liberar con contenidos como lo mencionaban hace un momento pero pues hemos podido hacer el seguimiento y ustedes pueden mirar que efectivamente liberar colecciones en acceso abierto en época de COVID pues ha tenido un impacto muy grande en la comunidad académica entonces era eso aspectos que quería mencionar aquí pues unos resúmenes nuestras conclusiones yo diría que la ciencia abierta no es solamente un aspecto que sea digamos lo a modo de conclusión la ciencia abierta nos sirve para posicionar a la institución a nivel internacional no solamente encargarnos de cumplir con unos criterios técnicos que se están imponiendo en la difusión del conocimiento científico sino que como institución nosotros podemos diseñar un plan estratégico para trabajar y esto puede redundar en el beneficio de la visibilidad de las instituciones entonces bueno creo que este es un resumen muy general de lo que quería mencionar muchas gracias muchas gracias doctor Alfredo la verdad es que conocer experiencias también desde otra o desde de otros países que son que viven y que también están en la misma región es importante para que las instituciones que nos acompañan de Panamá tenemos instituciones de Uruguay tenemos instituciones de México tenemos instituciones de Costa Rica aquí en la llamada pues es importante que conozcan estas buenas prácticas y también cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido en la promoción y también en la implementación del acceso abierto a nivel institucional ya para dar paso a nuestro panelista el ingeniero Dani Murillo González quisiera presentarlo él es investigador en la dirección de innovación de tecnología educativa de la universidad tecnológica de Panamá posee una licenciatura en programación y análisis de sistemas de la universidad tecnológica de Panamá un posgrado en gerencia informática y adicionalmente una maestría en informática con énfasis en seguridad de la universidad latina de Panamá también cuenta con una maestría en docencia superior por la universidad de Santander desde 2016 el ingeniero Dani es coordinador de la unidad RIDA 2 encargada del repositorio institucional de acceso abierto a la universidad tecnológica de Panamá adicionalmente esta herramienta cuenta con el portal de revistas académicas de la UTP la indexación de las revistas científicas y el análisis bibliométrico de datos de los perfiles de la revista en investigadores desde Google Scholar Scopus la universidad de la UTP también un segundo también el ingeniero ha realizado varios talleres y publicaciones en revistas y en las áreas de visibilidad de la producción científica estas publicaciones han estado en acceso abierto han sido sobre minería de datos sobre bibliometría huevometría y visualización de datos de las revistas científicas entonces pues muchísimas gracias ingeniero Dani por el apoyo por su asistencia a este panel creo que es una perspectiva también interesante ya ver desde la implementación como el repositorio apoya el proceso de ciencia abierta en su institución en este caso la UTP entonces le agradezco su asistencia y su ponencia muchísimas gracias y le cedo la palabra buenos días a todos voy a compartir pantalla perfecto ok me indican si se pueden ver la pantalla podemos ver ok perfecto buenos días primeramente gracias a a ustedes Elsevier por la invitación y a ABC Senacit por mostrar un poco la experiencia que ha llevado la Universidad Tecnológica de Panamá en torno a ciencia abierta como el tiempo es corto voy a hablar un poco muy breve sobre el antecedente de lo que hemos hecho en el año 2013-2015 la Universidad Tecnológica de Panamá que a este año cumple 40 años tenía un proyecto de mejorar el sitio web de la universidad en ese proceso una de las secciones que estaba evaluando era la parte de investigación y bueno identifica que la visibilidad de nuestras publicaciones científicas tanto de revistas como congresos estaba en manos del sitio web que digamos que no era malo en ese momento pero realmente uno de los elementos relevantes era que no había forma de medir ni el impacto ni la visibilidad ni descarga ni absolutamente nada en esto así que en el año 2016 utilizo ya se ha hablado bastante del concepto de ciencia abierta pero hay un concepto que en ese momento me llamó la atención del señor Paul David es un modelo alternativo de propiedad intelectual que promueve la distribución de los bienes científicos principalmente de sector público nuestra institución es una universidad estatal y obviamente la cantidad de elementos que había generado durante cerca de 35 años eran bastante y pasaban desapercibidos así que iniciamos una estrategia en torno a conocer un poco sobre sobre esto de ciencia abierta y estos son cinco de los digamos de los campos de los que voy a hablar de los que hemos trabajado un poco del acceso abierto ruta dorada y ruta verde la visibilidad que hemos alcanzado la normalización de los nombres en torno a la integración con otras plataformas e iniciativas de políticas de acceso abierto y código abierto y el el enfoque final que era lo que estábamos buscando en aquel momento era medir el impacto que que se generaban de estas publicaciones en el dos mil dieciséis nosotros implementamos el portal de revista el el utilizando una un software de acceso abierto llamado Open Journal System y no voy a detallar mucho sobre el elemento más bien quiero mostrar aquí nosotros inicialmente de dos mil diecis cuando iniciaron las revistas en el sitio web había seis revistas cuarenta volúmenes completo era todo lo que había lo más que podíamos medir era cuántas personas descargaban los volúmenes con la implementación del portal de revista se integraron dos revistas más se separaron y se crearon ochenta y ocho volúmenes y todas las publicaciones de los volúmenes fueron separadas de forma independiente utilizando metadatos y obviamente transformadas a PDF y generando otros formatos como el formato HTML HTML esta forma de estructurar debido a que el OJS es un sistema de gestión editorial nos permitió visibilizar en gran manera las revistas científicas nuestras y también revistas académicas que no las muestro ahí pero son otras cuatro debido a que era posible entonces identificar las descargas por documentos las descargas por volumen y también el número de visitas de cada uno era una métrica que estábamos buscando sin embargo ese era el componente de las revistas científicas donde quedaban los otros elementos de otras publicaciones de revistas externas y congresos contenidos educativos en el año de 2016 a finales del 2016 se creó un proyecto llamado UTP RIDA 2 que de hecho RIDA 2 es el nombre de nuestro repositorio pero el proyecto también se se le puso este nombre y el objetivo del proyecto era no solo crear el repositorio institucional y albergar todos estos elementos que no estaban dentro de la revista sino también integrar las revistas científicas nuestras utilizando la plataforma DSPACE empezamos a crear varias estructuras para poder identificar las publicaciones que tenían nuestros investigadores a través de los años también los contenidos académicos los contenidos administrativos y más o menos estas son las colecciones que hemos generado durante estos últimos cuatro años actualmente nuestro repositorio cuenta con 2.992 documentos sostenido principalmente por las revistas científicas y otras alianzas que hemos tenido con congresos internacionales y el 95% de los metadatos que contienen nuestras publicaciones están normalizadas bajo OpenAire 3.0 esta es una gráfica del crecimiento que hemos tenido a través de los años desde el 2017 al 2021 y mostramos el número de documentos integrados pero también el número de documentos indexados en Google Scholar por decirlo de esta forma y esto es relevante porque en el tema de ciencia abierta no es solamente poder tener acceso abierto esto sino que los documentos puedan ser estructurados para que puedan ser poder ser integrados en otras plataformas a través de la interoperabilidad que permite el repositorio y en los JS y precisamente de eso se trata la visibilidad y alcance que queríamos lograr actualmente el repositorio nuestro RIDA 2 está integrado en el repositorio nacional de Panamá Priscila el repositorio latinoamericano y el repositorio centroamericano del CITCASUCA adicional a otras a otros repositorios especializados documentos de acceso abierto como son el Core y el Base y una plataforma de datos normalizados como es OpenAire y uno de los elementos que obviamente para nosotros resulta de mayor interés por el tipo de buscador es la integración de estos contenidos en Google Academia en el tema de lograr conocer un poco quienes estaban generando documentos dentro del repositorio del portal de revista el repositorio y el portal de revista fueron integrados a Google Escolar y nosotros integramos o logramos extraer la información de Google Escolar que más adelante vamos a mostrar para poder unirla a un sistema CRIS que desarrolló la institución llamado SIGUTP el sistema SIGUTP es el sistema de investigación científica que tiene cerca de 350 perfiles de investigadores 1500 proyectos sin embargo no había una vinculación de cuáles eran las publicaciones que generaba cada investigador ni el impacto que ésta generaba entonces logramos hacer esa integración con el objetivo de poder generar informes un poco más detallados más realistas de cuáles eran los proyectos que tenía cada investigador cuáles eran las publicaciones donde publicaba y cuál era el impacto utilizando una métrica que en este caso eran las métricas que generaba Google Academia uno de los problemas que nos empezamos a encontrar en el repositorio fue el tema de la normalización como todos conocemos debido a las publicaciones revistas y a veces uno mismo utiliza diferentes nombres para firmar las publicaciones y esto en el repositorio nos acarreaba de que existían varios investigadores con el mismo nombre pero eran exactamente el mismo así que empezamos a normalizar los nombres en el repositorio y a su vez en el tema de identificar estos documentos en abierto promover la vinculación o el uso de identificadores persistentes para el año 2018 nuestra institución se empezó a publicar las revistas científicas utilizando el identificador único de documentos el DOI y empezamos nosotros entonces a promover el uso de ORSI desde el año 2018 logrando que hasta la fecha 110 investigadores lo estén utilizando y actualmente estamos promoviendo el uso del identificador institucional que es el ROR para poder hacer firma institucional tanto en las publicaciones nuestras como en las publicaciones externas para poder que en nuestro repositorio podamos identificar más y mejor a las instituciones de que proviene cada uno de los autores otra de las iniciativas obviamente que han repercutido en torno a la creación del repositorio y el portal de revista fue crear políticas open access para revistas un borrador de ellas políticas de repositorio políticas de integración de tesis principalmente para tesis de posgrado y un borrador de políticas institucionales que está todavía por discutir a nivel institucional actualmente bajo una convocatoria de la cenacid estamos tratando de integrar la propuesta para divulgar los datos de investigación de los diferentes proyectos generados por los investigadores obviamente apenas estamos empezando en esto así que hay mucha hay mucha tela que cortar en torno a los tipos de datos al formato de datos y demás en el tema de código abierto para nosotros lograr la medición utilizando google escolar creamos tres algoritmos uno en cómo instalar the space obviamente nosotros como informático el proceso de integración puede ser fácil o engorroso pero para alguien que no tenga un equipo tecnológico resulta difícil así que uno de nuestros compañeros creó un algoritmo para poder integrar the space en paso sencillo y estos algoritmos fueron liberados también creamos un algoritmo para poder extraer los datos de google scholar principalmente la data bibliométrica y los datos generados de las citaciones y h index de cada perfil pero cuál era el objetivo de poder extraer esta información uno de ellos fue lograr medir el impacto que tenía nuestras revistas científicas y en el año dos mil diecinueve pudimos identificar un estudio de cerca de ciento quince revistas en panamá cuáles revistas tenían plataformas en acceso abierto utilizando ojs o otra plataforma cuáles revistas tenían indexaciones en google scholar y cuál era el impacto de estas publicaciones es un proyecto que tenía como base poder hacer un análisis de nuestras revistas pero también empezamos a hacer un análisis de los perfiles de google scholar de nuestra institución extrayendo datos como publicaciones citaciones promedio de h index y obviamente promoviendo el uso de perfiles en el año dos mil quince la universidad tecnológica tenía cerca de treinta y seis perfiles en google scholar actualmente tiene cerca de trescientos quince perfiles y esto debido a que algunas iniciativas en torno a visibilizar la producción en repositorios y revistas los investigadores fueron testigos de que digámoslo de esta forma estaba funcionando la visibilidad y empezaron a integrar sus publicaciones en el repositorio para luego visibilizar su impacto dentro de uno de los estudios que hicimos de las primeras veinte universidades del QS ranking identificamos que las publicaciones en escopo de estas universidades el veintidós por ciento en promedio eran de acceso abierto actualmente en nuestra institución el promedio el porcentaje de publicaciones en acceso abierto en ese periodo dos mil trece dos mil dieciocho apenas es del doce por ciento y por ende se han lanzado varias iniciativas en promover que los investigadores publiquen en acceso abierto en revistas de impacto para terminar dentro de las iniciativas de ciencia abierta no solamente institucional sino que hemos participado a nivel nacional en el dos mil dieciséis solo había un repositorio el de la Universidad Tecnológica de Panamá un portal de revista que era precisamente el nuestro y dentro de las mediciones nacionales ciento cinco perfiles en Google Scholar identificados para medir el impacto de estas publicaciones y se identificaron cerca de dos mil setenta y cinco publicaciones a la fecha con el apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y ABCS en ASIC se han logrado crear cerca de nueve repositorios de instituciones en Panamá existen siete portales de revista y se han identificado cerca de ochocientos cuarenta y cinco perfiles en Google Scholar donde se han extraído quince mil setecientos cincuenta publicaciones de estos perfiles y cerca del veinticinco por ciento de estas publicaciones proviene específicamente de repositorios y portales de revistas generados actualmente por lo tanto en el tema de el acceso abierto yo creo que estamos avanzando para terminar como decía al inicio el dos mil dieciséis el proyecto UTP RIDA2 que es el proyecto que nosotros coordinamos empezó a a trabajar sobre lo que muchos llaman plataformas tecnológicas que es el repositorio y portal de revista y es así pero el repositorio es mucho más que eso los portales de revista son mucho más que eso la parte tecnológica es el medio pero el fin que se busca de poder divulgar la ciencia a través de esta plataforma de poder medir la ciencia a través de la plataforma nos ha llevado a que el proyecto tenga vinculaciones con otras entidades como el caso de Senacit como el sistema de biblioteca porque algo que no mencioné es que el proyecto nace en la vicerrectoría de investigación y actualmente está en la vicerrectoría académica y nuestro principal objetivo dentro de este año para finalizar es crear un observatorio bibliométrico sobre el impacto que han dejado o que han alcanzado esta publicación así que sin más muchas gracias nuevamente por la invitación y esto es de forma breve cinco años de la experiencia en ciencia abierta en nuestra institución excelente ingeniero muchísimas gracias por compartirnos esta información creo que ya con eso podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas voy a si gusta permítame por favor un segundo ingeniero usted me puede ayudar por favor en dejar de compartir su pantalla si es lo que estoy intentando no se preocupe déjenme ver si yo lo puedo excelente bueno pues para irnos a la parte de preguntas y respuestas y ya estas son preguntas que van a ir a todos nuestros panelistas si ustedes gustan poner su cámara está muy bien ya aquí nos vamos a ver todos muchísimas gracias una vez más por sus presentaciones por sus intervenciones todas muy valiosas ya tenemos una serie de preguntas ya las hemos organizado un poco por cada uno de ustedes entonces vamos a dar inicio con una relacionada al acceso abierto diamante esta pregunta es para el equipo del Sevier en este caso por favor Dante si nos pudieras apoyar cuál es la posición del Sevier relacionada al acceso abierto diamante gracias Tatiana y gracias por la pregunta nuestra posición es que vemos el acceso abierto diamante como fundamental mi percepción es de que no hay un modelo que sea que va a dominar que va a ser el único prevalente en la publicación científica veo como permanente la distribución existente actualmente entre los varios modelos en comunidades como en América Latina y China donde la principal publicación o los principales volúmenes de artículos científicos vienen de universidades públicas es natural que exista un ecosistema público costeado por fondos públicos de publicación científica es muy bienvenido en verdad hay iniciativas de intentar reviver o crear en Europa y Estados Unidos revistas con este aspecto diamante porque en verdad muchas de las revistas actuales comerciales empezaron existiendo como diamante pero por su profesionalización cambiaron a otros modelos donde dependía más fuertemente de fondos comerciales entonces en resumen extremadamente muy bienvenido y pienso que será seguirá siendo una parte importante un componente importante de todo el ecosistema mundial de publicación Muchísimas gracias Dante ahora para el doctor Alfredo Morales ustedes que han implementado desde la SALE justamente y resalto en su presentación la parte del acceso abierto diamante cuál ha sido su experiencia en esta implementación desde la parte editorial pero también desde la institución para promover este tipo de publicaciones con sus investigadores bueno gracias por la pregunta ya estoy mejor de la voz espero leer mejor bueno es importante es importante considerar que implementar el acceso diamante a los contenidos implica pensar muy bien de dónde salen los recursos para financiar dicho tipo de publicación entonces en este sentido la universidad asume los costos de la publicación de estos contenidos porque no sé aquí se me congeló la pantalla si me pueden ver ok porque ok listo la universidad asume los costos de estos contenidos porque pertenece a la misión y al compromiso de la divulgación de la ciencia y esto es importante la publicación en acceso diamante tiene también altos costos se deben garantizar los procesos editoriales se debe garantizar también la calidad de los contenidos científicos la revisión de pares etcétera los procesos editoriales que incluyen la corrección de estilo una diagramación de calidad la conversión a formatos y pues esto no es gratuito entonces la universidad lo asume porque pertenece a la misión y por el compromiso de la divulgación del conocimiento Muchísimas gracias doctor ahora nos vamos un poco a la perspectiva esta es una pregunta que nos realizan en el panel de preguntas y respuestas cuál es la perspectiva que plantea la metodología de ciencia abierta y cuáles son las repercusiones en las publicaciones académicas aprovechando que tenemos a tres expertos y editores aquí me gustaría darle la palabra a la doctora Virginia de cuáles han sido estas repercusiones de la implementación del acceso abierto o ciencia abierta en sus publicaciones institucionales a ver el cambio de por lo menos de tener mayor acceso a ciencia abierta de las publicaciones nos da como mayor visibilidad es decir no solamente el trabajo de calidad que pueda haber dentro de la institución sino también por lo menos aportar ese conocimiento a donde a veces muchas personas es decir si hablamos de las brechas que pueden existir a nivel de Latinoamérica muchas personas no pueden a veces pagar un paper entonces cuando el acceso abierto elimina esa barrera y puedes acceder a esos conocimientos para poder crecer o mejorar y eso es una perspectiva que también como somos una universidad católica tiene esa visión colaborativa y de apertura entonces ha sido como un punto importante a nivel de apertura de conocimiento excelente no sé ingeniero Dani si nos quiera compartir desde la UTP cuál es la en este caso su experiencia para las publicaciones y cuál ha sido el impacto para las publicaciones institucionales de la UTP el implementar el repositorio o ciencia abierta a nivel institucional bueno yo creo que para nosotros primero es como dar a conocer a la comunidad que realmente existe una una ruta o otra opción en torno a las publicaciones científicas hablábamos de la inversión que hacen las entidades públicas en torno a las publicaciones y obviamente se dice que bueno hay un fondo para publicar pero también hay que ver dónde va la publicación en qué revista va y si el fondo alcanza entonces alternativas como publicar en revistas de acceso abierto opciones de preprint y postprint en repositorio pueden ser otra opción y yo creo que la comunidad dentro de la Universidad Tecnológica está conociendo por lo menos para tomar decisiones más acertadas digamos no solo ver digamos un solo camino sino ver otras vías excelente bueno voy a dar solucionar esta pregunta ahora esta pregunta va dirigida a Dante cuál ha sido la posición del SEVIER o el SEVIER ha considerado remunerar a los revisores de los artículos no sé Dante si quieras por favor apoyarnos en esta vez claro que sí tienes una pregunta recorriente de hecho adentro de las varias iniciativas o testes que se hacen junto al avance hacia la ciencia es una cuestión que viene siempre de pronto y la verdad es que las cuestiones que surgen son de posibles conflictos de interés en términos de hacer un trabajo remunerado y el julgamento a seguir neutral y el propio conflicto con su remuneración por parte de la universidad cómo esto va a competir esto son consideraciones paralelas laterales y la principal sería cómo garantizar un nivel de calidad que se haga mediante remuneración en algo que se hace desde hace siglos de una manera voluntaria hacia la comunidad científica es decir si van a surgir como revisores profesionales que se van a dedicar solamente a ese y perder su vínculo junto a la comunidad científica son cuestiones que aún no vemos una posición definitiva y esto no es una decisión que pensamos que podemos tomar de una forma unilateral por todos los posibles conflictos de interés que van a subir junto al ecosistema de la producción científica gracias gracias y bueno pues esta es una pregunta general la cual aplicaría para cada uno de ustedes y es qué rol o qué importancia tienen actualmente las métricas en la ciencia abierta entonces creo que es una pregunta bastante general bastante global pero si me permiten me gustaría guiarlo cuáles son las métricas que ustedes están empezando a considerar más importantes cuáles son las que están exigiendo tanto para las revistas como para sus investigadores y bueno cómo están apoyando este proceso de métricas y visibilidad de la ciencia en sus instituciones entonces doctora Virginia le cedo la palabra muchas gracias vale el tema de las métricas estamos trabajando con el tema del google scholar que es como el principal enlace y es lo que por lo menos el repositorio nacional Priscila es el que más o menos está llevando y es más o menos lo que también Dani también comentó en su momento es decir ya trabajando con el tema del google scholar podemos ver cada investigador cada investigador tiene también puede tener un orsi un identificador y entonces es como más fácil también ubicar al investigador y ver cómo podemos ir monitoreando el tema de los artículos o los papers muchísimas gracias doctora ingeniero Dani usted nos mostraba en una de sus slides la parte de las métricas que están implementando si quiere ampliar un poco esa información sería fantástico bueno yo creo que las métricas independientemente voy a decirlo así de las cuales utilicemos o estamos utilizando es importante medir si no medimos entonces no sabemos hacia dónde vamos qué es lo que hemos logrado y por lo menos nosotros empezamos a medir la producción científica de escopos y huevos hayan utilizando las citaciones y hachandes de ellos pero obviamente hay ciertas publicaciones que no están dentro de su corte y por eso empezamos a trabajar con Google Escola actualmente estamos digamos midiendo la descarga de los repositorios las visitas que tiene cada publicación y esos elementos como mostraba el doctor Alfredo es algo de que de a lo que queremos llegar tener un dashboard donde las las personas puedan ver lo que genera el impacto de los repositorios y nosotros digamos que estamos empezando con Google Escolar y con otra herramienta que se llama Google Analytics y cruzando datos pero estamos en vía de trabajar con Plum X y demás pero yo creo que el tema de medición es relevante si no estamos midiendo entonces realmente no estamos haciendo mucho muchas gracias ingeniero y bueno pues ya aprovechando que cito un poco de la experiencia que ha tenido el doctor Alfredo desde la Universidad de la Salle no sé doctor Alfredo si usted nos quiera compartir un poco de cómo este proceso fue evolucionando para ustedes también como editor y también como repositorio institucional por favor muchas gracias bien gracias por la pregunta nosotros empleamos tres tipos de estructura de métricas una parte como lo mencionaron Virginia y Dani nosotros utilizamos Google Escolar y las métricas relacionadas con el espectro de Google Escolar utilizamos el software Publish or Perish para medir temas como índice H bueno hacer distintas consultas etcétera eso por una parte por otro lado nosotros tenemos unas métricas propias bueno no propias sino un sistema de métricas propio que está basado en Plonex y aquí tenemos métricas nosotros recibimos información sobre geolocalización es decir podemos ver desde dónde exactamente están descargando nuestros documentos entonces no solamente la información que puede presentar uno JS que te envía información de países no nosotros podemos llegar al punto de la ciudad de el barrio en donde están consultando tenemos también seguimiento de URL es decir podemos saber exactamente cuál es la institución que está consultando nuestra información tenemos también referentes nos dice por ejemplo desde estamos siendo el repositorio es consultado desde distintos desde distintos referentes de Google entonces nos muestra desde Google Scholar en general desde Google España desde Google México etcétera entonces podemos hacer un seguimiento muy detallado y también tenemos una tercera estructura que son las métricas alternativas las métricas alternativas pues nos muestra cuál es el impacto web en tiempo real que tienen los documentos cómo se está difundiendo la información a través de redes sociales cuántas veces ha citado un documento inclusive cuántas veces se consulta o se guarda la metadata por ejemplo para utilizarla en el en el gestor bibliográfico en nuestro caso es Mendeley pero pues también con otros gestores entonces tenemos esos tres grandes factores de análisis de métricas aquí el punto clave es cuál es la estrategia que puedes desarrollar para sacarle provecho a esa información entonces en el caso de los editores de revistas científicas nos ha servido mucho para buscar nuevos pares evaluadores nos ha servido mucho para encontrar para buscar contactos para buscar evaluación señalo un caso muy rápidamente en África nosotros hay una revista que se llama Equidad y Desarrollo que súbitamente registró muchas consultas y descargas y nosotros podíamos hacer seguimiento de cómo se movía en África Central y nos llevó mucho la atención porque en África Central están buscando nuestras publicaciones y pues encontramos de que hay unos aspectos muy particulares relacionados con el desarrollo que son unas circunstancias similares en África Central y en Latinoamérica entonces eso nos permitió presentar en contacto pues ahí ya vienen todos los demás aspectos de la colaboración científica entonces esos son los grandes aspectos y vuelvo y lo digo en mi concepto no tiene sentido tener acceso abierto por tener acceso abierto si no hay un sistema de métricas que soporte la puesta por el acceso abierto y si no hay una apuesta por una política unos objetivos de qué vamos a hacer con esa información espero haber respondido la pregunta yo creo que fue una respuesta bastante completa y bueno pues le cedo la palabra a Dante para que nos comparta un poco de finalmente las iniciativas relacionadas a métricas desde la parte del SEVIER apoyando el acceso abierto gracias Tatiana lo que quisiera agregar nada más que veo dos aspectos muy importantes a considerarse acerca de métricas uno es garantizar que vamos a romper con este ciclo de considerar que un artículo atribuir su mérito simplemente por el título de la revista donde ha sido publicado porque la tecnología hoy nos permite ir muy más allá no se requiere evaluar un artículo solamente por el factor de su título de la revista tenemos posibilidades de medir su calidad a través de varias otras métricas individuales como ustedes han mencionado los compañeros del panel y el segundo aspecto que quisiera destacar es garantizar que tengamos métricas alternativas que permitan ir más allá de las citas como mencionó el ingeniero Dani y el doctor Alfredo que métricas que se encuentran como en PlanMax que nos permiten evaluar otros aspectos más allá de las citas y garantizar así que disciplinas afuera de las ciencias duras puedan también buscar sus propias mediciones más allá de las citas gracias claro que sí muchas gracias Dante y bueno intentando también compilar una de las preguntas para nuestros invitados panelistas invitados nos preguntan cuál es la perspectiva de los panelistas de que exista una ley nacional sobre el acceso abierto entonces yo creería que podríamos dividir en tres partes esta pregunta una perspectiva a nivel latinoamérica que Dante nos puede apoyar a responder un poco a nivel latinoamericano de una ley relacionada al acceso abierto el ingeniero Dani y la doctora Virginia pues la parte de Panamá y el doctor Alfredo por la parte de Colombia entonces no sé Dante si quieres iniciemos contigo bien gracias seguro Tatiana lo veo importante que es de hecho en cada país se puede evaluar su contexto local y no simplemente decidir por lo que seguir lo que se está haciendo en Europa o en otras regiones sabemos ya hoy que el modelo que sigue Europa en este momento no necesariamente va a ser lo más adecuado para la ciencia latinoamericana así que sí lo veo útil que se haga una política a nivel nacional porque de otro modo los científicos seguirán perdidos sin saber dónde está la preferencia o la prioridad para el país y la ubicación de fondos dónde va a seguir vamos a ubicar los fondos para dar soporte adicional a las revistas diamantes o vamos a dar soporte adicional a publicaciones gold o seguir con soporte a la suscripción entonces estas definiciones deben venir de las agencias de financiación federales y por todo motivo una política nacional que contemple estos aspectos preganales será muy bienvenida Muchas gracias Dante y bueno pues vamos subiendo yo los tengo en mi pantalla con un orden específico pero no significa que uno sea más relevante que el otro pero entonces seguimos con el doctor Alfredo por favor me sé si desde la parte o la experiencia de Colombia que nos podría compartir por favor Bueno yo creo que es es importante tener una política nacional de acceso abierto no estoy tan seguro si al nivel de una ley porque hay aspectos que todavía no están del todo contemplados yo sería más partidario de que de que haya una apuesta digámoslo en el sentido de una declaración de 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 compartir buenos principios de compartir aspectos como lineamientos para políticas de acceso abierto y que esto se ajuste con las instituciones porque muchas veces el un plan de una universidad no necesariamente tiene que seguirse o ajustarse en todos los aspectos frente a unos lineamientos nacionales y además porque la experiencia de Colombia es que hay una diferencia una brecha muy grande entre lo que los editores por ejemplo en el caso de revistas opinan sobre el acceso abierto sobre el impacto del acceso abierto y lo que se viene o lo que se ve desde las políticas nacionales entonces ahí hay un diálogo que todavía es susceptible de de llegar a acuerdos hay muchas brechas que desde la administración nacional se ven con respecto a acceso abierto y lo que se está haciendo en el día a día en el interior de las universidades entonces digamos que en ese momento yo no soy partidario de una ley nacional me parece muy interesante lo que menciona Dante acerca de que los aspectos políticos pueden implicar la asignación de fondos esto es crucial pero hay otros aspectos que yo creo que se escapan todavía y uno puede tener la percepción de que las políticas nacionales de ciencia abierta tienden a ir por un lado diferente a lo que se hace al interior de las universidades y su trabajo continuo en la divulgación del acceso abierto entonces creo todavía que hay mucho camino por recorrer soy partidario de unos lineamientos generales no todavía de una ley nacional excelente muchas gracias doctora Alfredo no sé doctora Virginia si usted quiere comentarnos un poco desde la perspectiva de Panamá desde su inciso igual que Alfredo tampoco soy partidaria todavía de una ley pero sí de política sobre el tema de acceso abierto primero porque vamos a decir que esto es un concepto bastante nuevo que se está incorporando y que está tomando fuerza también no es solamente la inversión económica a nivel de proyectos sino también la inversión de por lo menos de concientización a nivel de investigadores en materia de divulgación es decir también la importancia de divulgar a nivel de ciencia abierta entonces creo que dar esos primeros pasos de lineamientos de qué es open access cuáles son las medidas qué se implica o temas de embargo todavía pero Alfredo mucha gente puede conocer lo que es un repositorio cuál es ese lenguaje pero todavía hay mucha gente que desconoce cuando tú hablas de un embargo entonces sí es importante primero dar como un proceso psicoeducativo para poder implementar a nivel de políticas sobre lo que es el acceso abierto y también que sea cónsono con la realidad de cada país le cedo la palabra a Dani bueno yo creo que la doctora ha hecho el contexto de nuestra situación en el año 2019 se hace una declaración de Panamá de ciencia abierta eso es positivo lo negativo es que yo yo me atrevería a mencionar que que la mayoría de los editores no conoce esta declaración entonces a veces hablamos del concepto de ciencia abierta acceso abierto pero desconocemos de a dónde viene entonces crear una política en este momento yo creo que no crear perdón una ley obviamente en Panamá pero yo creo que política sí y de hecho nosotros estamos creando un borrador pero no somos expertos en políticas de acceso abierto entonces obviamente debe haber una coyuntura entre instituciones tanto públicas como privadas y también coyuntura con otras con otros países como el caso de Colombia que tiene que esta vez más avanzado en el caso de Costa Rica también que tiene políticas de acceso abierto digamos para para dar pasos firmes a través de una política nacional de acceso abierto y tal vez no cometer los mismos errores que ellos porque van y no ir a ciegas es lo que yo creo no estoy seguro si la política debe ser de institucional hacia arriba o de nacional hacia abajo porque desconozco mucho del tema de cómo debiera ser pero al final sí creo que debiera haber una política y que por lo menos quienes estemos involucrados en el tema de repositorio los portales de revistas en revistas en sí estemos enterados de lo que está ocurriendo en acceso abierto muchas gracias bueno vamos a ir un poco rápido nos quedan unos minutos para nuestro panel sin embargo hay una pregunta que específicamente queremos dirigir o se dirige a Dante en este caso a la parte de los editores y es hay alguna metodología para evitar o por lo menos hacer más difícil el que grandes corporaciones con la intención de monetizar el conocimiento acapar en las investigaciones científicas Dante no sé si nos quieras por favor apoyar con esta pregunta gracias Tatiana y gracias por la pregunta también algo siempre muy recurrente es que siempre donde hay la presencia de corporaciones queda esta duda que tan necesaria o que tanto se podría evitar y a mí me gusta pensar en este tema con analogía bien es difícil hoy pensar en algo en un mundo que exista sin costo algo de graça pienso que solamente el aire que respiramos sigue ahí sin cargo pero pensando por ejemplo en el agua agua es una riqueza natural un recurso natural y seguro que para uno que disponga de tiempo de recursos para irse a donde quiera siempre va a tener la posibilidad de tener agua natural sin costo y de excelente calidad pero aún sigue porque existen entonces corporaciones que venden agua en botellas si es un recurso natural en principio gratis o si tenemos en nuestra propia casa o restaurante la posibilidad de tener agua corriente porque existen botellas entonces existen porque hay situaciones específicas donde es más ventajoso o más conveniente o el que no tenga recursos específicos o tiempo para buscar su fuente natural va a tener su posibilidad de tener su agua natural en botellas la misma forma lo mismo ocurre con la publicación científica al finalizar su proyecto de investigación el científico está libre para hacer lo que quiera con la publicación de sus resultados él puede simplemente poner en su repositorio de su universidad o estar en su propia biblioteca no se requiere buscar una publicación científica o si va a buscar por otras contribuciones tiene la libertad de buscar una revista diamante una revista o donde sea su opción de dónde publicar si va a publicar y dónde publicar su revista depende de estas conveniencias es una combinación de factores como si dispone de recursos para publicar cuál es la reputación de esta revista y ahí se va entonces es importante entender que no hay un distinto de industrias como por ejemplo del fútbol donde desde muy jóvenes las proporciones van a buscar el joven talento de fútbol esto no existe en la publicación científica no hay una búsqueda activa por parte de las editoriales por este contenido es algo de veces por una decisión del propio científico de ingresar y de elegir dónde quiere publicar sea por la reputación sea por una combinación de recursos o disponibilidad de tiempo es que va a decidir dónde hacer su publicación aunque sigue siendo totalmente libre el proyecto original de investigación que ha concluido previamente a su publicación ojalá esto haya quedado claro pero sigo a la disposición de la audiencia para hablar adicionalmente acerca del tema muchas gracias Dante y bueno tenemos una pregunta específicamente de Robinson Zapata para el doctor Alfredo Morales y es cómo ha sido la recepción de los investigadores de la Universidad de la Salle respecto a las iniciativas de acceso abierto bueno Robinson gracias por la pregunta yo creo que ha tenido muy buena recepción por una parte estas dinámicas que se generan en cuanto a la parte administrativa del repositorio con los distintos tipos de usuarios se han diseñado distintos mecanismos por ejemplo mensualmente o periódicamente llega a cada persona que tenga un documento en el repositorio institucional le llega un reporte de las consultas entonces a mí por ejemplo me llega un reporte con mi nombre y me dice en este periodo sus documentos 1, 2 y 3 han tenido 60 o 70 descargas en total etcétera entonces el mismo sistema genera unas interacciones entre los usuarios y la parte administrativa del repositorio yo creo que ha tenido muy buen recibido de hecho pues la comunidad académica realmente consulta mucho repositorio institucional sabe cómo llegar nosotros tenemos y pues yo creo que una muestra una muestra de eso es que el repositorio mensualmente recibe más de 500 mil descargas bueno 430 mil fue el último o sea nos aproximamos a las 500 mil descargas realmente es muy consultado y gusta mucho nosotros tenemos un sistema de comunicación de PQRS por el cual nos envían información cuando hay algo alguna pregunta relacionada con el funcionamiento respondemos rápidamente los distintos hay distintas dependencias de la universidad que están a cargo de sus propias colecciones entonces biblioteca universitaria está a cargo de la colección de tesis y trabajos de grado la edición es unizaje de las revistas pero por ejemplo hay documentos para el aprendizaje para la enseñanza que está a cargo de la edición learning entonces ellos mismos administran esos contenidos y tienen la interacción continua entonces no se trata de algo muy vertical sino que realmente ciencia unizaje permea transversalmente muchas dinámicas que se generan al interior de la institución y estas dependencias están en contacto continuo con los usuarios y llevan los documentos al repositorio entonces hay mucha interacción y yo creo que yo creo que también también como decirlo hay una frase de Marcel McLuhan de que el medio es el mensaje entonces si nosotros pensamos en eso yo creo que ciencia unizaje que es el medio es finalmente el mensaje porque es una serie de interacciones no es solamente una plataforma para poner información para albergar información sino que el sistema mismo permite que se genere todo ese tipo de interacciones entre usuarios administrativos dependencias profesores investigadores entonces creo que hay una muy buena interacción una muy buena recepción de ciencia unizaje en la comunidad académica excelente muchas gracias ahora voy a intentar compilar tres de las preguntas que tenemos en nuestro en nuestro panel de preguntas y respuestas y voy a tomar la pregunta de Aura López relacionada cuáles son las recomendaciones de ustedes como editores desde la parte de la implementación del repositorio para aquellas instituciones que están iniciando cuáles serían esos primeros pasos que ustedes recomiendan desde lo técnico por ejemplo nos preguntan de dónde tienen el almacenamiento como esa parte técnica también que se tiene que tener en cuenta y sobre todo cómo impulsar a estas a estas instituciones que están iniciando en el proceso de ciencia abierta cuáles serían sus consejos en este caso no sé doctora Virginia si usted nos podría por favor apoyar vale hablando un poco de nuestra experiencia es por lo menos ver los otros repositorios en este caso era ver el repositorio de la UTP y nuestra directora de informática ponerse en contacto con Dani ver cuáles eran esos pasos que Dani y todo su equipo había dado para nosotros también dar esos pasos también en el tema de Panamá está la Senacip en este caso Robinson que da todo ese acompañamiento y capacitación en la forma de creaciones de repositorios pero creo que el principal punto es tocar la puerta a otras personas que ya tienen repositorio y ver cómo ellos han ido porque también han cometido errores y ellos te pueden orientar por allí no puedes ir mejor vete por este camino que es por donde me ha funcionado y creo que ese proceso colaborativo es el primer paso para construir estas plataformas porque esto no es algo que se hace de la noche a la mañana es un proceso que va en creciente pero necesitas también que también esté capacitado para ello pero necesitas esa colaboración en este caso por lo menos aquí que está presente Dani ha sido como ese punto para poder nosotros también levantar nuestro repositorio excelente no sé doctor Alfredo si nos quiera compartir un poco de su experiencia por favor sí varios aspectos digamos si se va a implementar un nuevo repositorio hay distintos aspectos primero tiene que ver con la gobernanza del repositorio la gobernanza del repositorio entonces fijar cuál es el propósito porque si bien es cierto que la ciencia abierta tiene un propósito general ese propósito de ciencia abierta debe aterrizar en las particularidades de la institución y esos son los aspectos de gobernanza dos la persona que va a estar a cargo del repositorio institucional y en general las personas que administran esta información deben saber deben tener realmente buenos conocimientos en cuanto a acceso abierto hacia dónde va el acceso abierto pero aquí hago yo una recomendación muy especial deben también ser conocedores de los aspectos técnicos del acceso abierto porque muchas veces hay una brecha entre las personas que hacen gobernanza del acceso abierto y las personas que técnicamente se encargan de la operación entendiendo que muchas veces las limitaciones técnicas limitan también los aspectos de gobernanza entonces se necesita personas formadas en qué es acceso abierto hacia dónde va pero que también sepan muy bien estos aspectos técnicos el plan del repositorio cuáles son las tipologías documentales cuál es el tipo de material que quiere albergar el repositorio cuáles son los servicios que va a ofrecer a la institución y otros aspectos ya más técnicos por ejemplo cómo se va a garantizar la visibilidad es decir deben tener una estrategia frente al posicionamiento SEO ser conocedores de los protocolos de interoperabilidad saber el tema del almacenamiento muchas veces los repositorios institucionales se albergan en servidores propios de la institución otras veces se crean desde a través de un contratista quien contrata los espacios en los servidores y pues en este sentido es necesario contar que el albergue en estos sistemas de información sea seguro que no sea susceptible de hackeos cosas así y que también el espacio la capacidad de almacenamiento sea escalable porque pues digamos hay repositorios de 10 mil documentos nosotros vamos por 32 mil hay repositorios todavía más grandes es muy importante considerar un servicio técnico porque si la institución cuenta con los propios ingenieros para desarrollar en los servidores de la institución la plataforma pues está muy bien pero en el otro caso cuando se trata de un contratista quien presta los servicios técnicos es muy importante analizar el soporte técnico porque pues hay muchas experiencias que han afectado temas de acceso abierto en Colombia porque dependen de o sea se quedan en temas de soporte técnico y pues bueno digamos esos son los aspectos como que quisiera mencionar como para tener en cuenta el tema del benchmarking como ya lo mencionaba Virginia es fundamental es muy importante empaparse de las buenas experiencias de los colegas pero pues también hay que meditarlo y como lo decía hace un momento en mi presentación el tema del sistema de gestión de calidad es muy importante porque si está dentro del sistema de gestión de calidad significa que hay una serie de pasos técnicos que permiten seleccionar tanto proveedores de servicios seleccionar los aspectos de hacia donde quiere ir el repositor institucional cuál es la misión del acceso abierto y cómo está relacionado con la misión institucional de la universidad gracias y me tomo el atrevimiento de para que el ingeniero nos pueda apoyar con esta pregunta pero adicionalmente Cecilia Medina nos comenta que cuál también adicionalmente de de estos consejos que ustedes les darían a las instituciones que están iniciando con su repositorio o con producción científica de acceso abierto cuál sería también esa sustentabilidad a largo plazo cuáles serían esas iniciativas que apoyarían a que justamente como menciona el doctor Alfredo no se quede trancado ya sea por un soporte técnico o demás sino pensarlo a largo plazo cuáles serían en ese caso y le dejo esta pregunta también al ingeniero Dani muchísimas gracias bueno lo primero es hay una frase que usamos mucho en nuestro país yo imagino que en Latinoamérica una golondrina no hace verano y nosotros cuando empezamos éramos una golondrina y cómo nos costó a qué voy con esto si no hay un apoyo institucional si no hay un apoyo desde una autoridad para velar por el tema del acceso abierto principalmente la plataforma esto va a cuesta arriba desde el principio y va a costar mucho entonces por ahí empieza debe haber una visión institucional sobre el acceso abierto dos debe haber un programa de divulgación sobre la importancia del repositorio y lo que acarrea porque al fin y al cabo son los investigadores y docentes los que van a nutrir el repositorio si ellos no no tienen o no logramos que tengan ese sentido de pertenencia va a ser difícil o sea nosotros vamos a tener que ir a buscar qué introducimos y esa no no es la idea y lo tercero obviamente es buscar ese a largo plazo o sea cómo se va a seguir sustentando el repositorio necesitamos un equipo el profesor el doctor Alfredo hablaba de 32 mil documentos nosotros apenas llevamos 3 mil y creo que somos el repositorio con más publicaciones pero cuando nos ponemos al lado de la SAIE o sea no tenemos nada pero a nosotros nos ha costado esos 3 mil entonces si queremos seguir ampliándonos hay más recursos necesitamos tanto tecnológico como financiero como de conocimiento entonces por ahí la estrategia la estrategia que debe tener la institución hacia dónde quiere llegar el repositorio y así mismo hacer el aporte de recursos humanos de recursos financieros de tal vez recursos técnicos en la nube porque el servidor ya se está colapsando y resulta que hay que comprar otro entonces ver esa visión resulta importante porque al final como mencionaba hace un rato el repositorio no es una no es el no es el fin es la herramienta que utilizamos pero si al final la herramienta no funciona el fin no se va a lograr excelente muchísimas gracias bueno yo creo que con eso hemos dado solución a la mayoría de las preguntas y respuestas de nuestro panel del día de hoy yo quisiera agradecerles a nuestros panelistas al ingeniero Dani a la doctora Virginia al doctor Alfredo a Dante también por brindarnos este espacio en el cual como les comentaba al inicio de nuestra sesión la idea de este tipo de eventos académicos y de webinars es que ustedes puedan conocer experiencias de otras instituciones que ya están realizando esta actividad en el caso del acceso abierto por lo cual los invitamos a que sigan los eventos de la región en este caso pues los invito a seguir la cuenta de Sevier Latam en Facebook en Instagram en YouTube que viene con diferentes charlas que pueden complementar toda la información adicionalmente hay paneles en los que Dante también ha participado ya sea de México si ustedes quieren ampliar un poco la información que vimos el día de hoy y yo solo quiero compartirles un poco también de los contenidos que actualmente ustedes pueden estar consultando una vez más y antes de pasar a compartir mi pantalla les agradezco a los panelistas por su participación por su apertura en compartir información tan valiosa a nivel regional considero que estos espacios deben seguirse repitiendo y muchos de los comentarios que vimos en el chat es que ojalá pudiéramos tener una segunda sesión para hablar un poco más porque hay preguntas desde cuáles cómo empiezo a editar mi revista cómo empiezo a generar estas políticas entonces pues esperamos poder ampliar esta información más adelante entonces agradezco su participación solo me voy a robar cinco minutos adicionales para las personas que siguen con nosotros me gustaría compartir y también mostrarles que ustedes cuentan actualmente con acceso a un directorio de recursos relacionados a coronavirus que son de acceso abierto por parte de el CEVIER les voy a compartir la liga por medio del chat para que ustedes puedan guardar esta información la puedan compartir la puedan agregar ya sea a sus páginas de biblioteca o institucionales ya que cuenta no solo con información de acceso abierto como artículos o capítulos de libros sino también diferentes recursos como infografías también hay artículos de The Lancet que están disponibles en este en este repositorio de COVID que se genera es una iniciativa que se genera desde el año pasado y a la cual ustedes van a poder tener acceso y finalmente pues van a tener una sección completa para bibliotecarios para personal de la salud para ingenieros y todo lo relacionado con COVID la propuesta del CEVIER es que estén acceso abierto para que todos tengan justamente la posibilidad de consultar esta información actualmente adicionalmente a esto pues me quisiera tener la oportunidad de irme a Science Direct y para aquellos que no conocen la plataforma esta es la plataforma la cual contiene los textos la información en texto completo perdón de la editorial el CEVIER pero en la parte de Journal Sun Books si ustedes hoy en día ingresan a ScienceDirect.com ustedes van a encontrar todo el universo de contenidos que están disponibles en Science Direct pero también van a encontrar dentro de los filtros la opción de acceso abierto para que puedan consultar más de 1060 publicaciones que están disponibles para su consulta y para que ustedes puedan acceder a esta información entonces esos eran dos recursos que quería compartirles para finalizar el panel quiero agradecer una vez más a la apertura del CENACIT en brindarnos este espacio en compartir con ustedes y también con la región de Centroamérica y el Caribe esta información agradezco por supuesto a Robinson Zapata quien es la persona que nos ayudó en la gestión y colaboración con los investigadores al doctor Alfredo desde Colombia por acompañarnos y bueno Dante muchas gracias por tu participación el día de hoy les recuerdo van a tener un certificado de asistencia y la grabación de esta llamada en el transcurso de la semana les deseo una excelente tarde una excelente semana y los esperamos en siguientes eventos para su región muchísimas gracias y una excelente tarde para todos gracias a todos gracias saludos hasta luego saludos hasta luego que estén muy bien y los esperamos y los esperamos hasta luego